La Academia de Mérida incorporó recientemente como individuo de número al profesor Alejandro Gutiérrez, fundador del Cial, actualmente coordinador general del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico, Tecnológico y de las Artes de la Universidad de los Andes, por su línea de investigación e integración entre Venezuela y Colombia. La incorporación como miembro correspondiente estadal del doctor Alejandro Gutiérrez traerá consigo buenos tiempos dentro de estos espacios y su voz docta, culta y humana trascenderá los linderos físicos de esta casona para producir un punto de inflexión en la necesaria comprensión de la hora, de la ciudad y del país. Llega el doctor Gutiérrez de la mano de nuestro amigo y colega académico, individuo de número, doctor José Manuel Quintero Strauss, economista también como nuestro nuevo miembro. Enhorabuena, querido amigo, colega, digno colega, doctor Alejandro Gutiérrez. En nombre de la institución le doy la más cordial bienvenida. Esta es su nueva casa, querido amigo. Muchas gracias. Este es un reconocimiento al trabajo que he desarrollado durante mi vida académica. El trabajo que presenté en este caso para la incorporación es un trabajo relacionado con la integración económica entre Venezuela y Colombia. Es otra de las áreas en las que he trabajado, además del campo de la economía y las políticas agroalimentarias. Bueno, me siento emocionado, lo recibo con humildad, pues, como he recibido otros reconocimientos. Y bueno, vengo a incorporarme a esta institución con la finalidad de servirle desinteresadamente. Este reconocimiento llena de orgullo a la Universidad de los Andes. Nos sentimos muy satisfechos como universidad de poder estar presente en un momento tan estelar, no solo para los investigadores de nuestra institución, para la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, y sobre todo para los estudiosos, que tienen que ver con el tema agroalimentario y el tema de la integración. O sea, el profesor Alejandro Gutiérrez ha hecho diversos trabajos sobre lo que tiene que ver con la integración, digamos, entre países. Ha hecho trabajo lo que tiene que ver con un diagnóstico y propuestas sobre lo que debe ser el futuro en materia de políticas públicas en agroalimentación. Y todo esto le está mereciendo la incorporación a la academia. Porque circunstancialmente hoy yo estoy ejerciendo la dirección del Centro de Investigaciones Agroalimentarias, que casualmente lleva por nombre Edgar Abreu Olivo. Junto con Alejandro Gutiérrez, evidentemente más profesores como Elvira Hablan, como Luis Selena Molina, Rafael Cartay, sentaron las bases para la fundación de lo que hoy se conoce como Centro de Investigación, del cual ya tenemos más de 20 años funcionando como tal, pero que en su momento fue un pequeño grupo dedicado a los estudios sobre el sistema alimentario venezolano. Desde luego, hablar de un director fundador que además está siendo reconocido al darle su ingreso a la Academia de Mérida, pues naturalmente es un acto de orgullo para nosotros. Es de recordar que el profesor Alejandro Gutiérrez también es individuo de número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y Sociales. Narci Delgado, ULE Informa. ¡Gracias! ¡Gracias!